Vamos a quitar la cuenta, el patrón, el pin, la clave a teléfono Samsung con este programa Hola, hola, bien, ¿cómo están? Me acaba de contratar una empresa dedicada a soluciones Android Como es el desbloqueo de tu cuenta Google FRP o tu desbloqueo de clave de pantalla Vamos a probarlo porque tienen una actualización nueva para hacer este bloqueo de FRP en teléfono Samsung, amigos Entonces este es el programa, este es el interfaz y esta es la empresa responsable de tenernos este fabuloso programa Te cuento de una vez que este programa tiene varias soluciones Android que es el FRP de bloqueo de pantalla Y también como copia de seguridad, recuperación de sistema, recuperación de datos y muchos más Ahí en la descripción te voy a dejar toda la información, el link de la página que tú mires Es la ventaja que tiene este programa, amigos, este se llama eMovie Y tiene muchas ventajas, amigos, la verdad, utilízalo porque te va a convencer que tu teléfono es mucho más de lo que tú tienes en tu mano Entonces, te invito para que lo utilices, pero vamos a concentrarnos aquí en nuestro desbloqueo FRP En nuestra quitada de clave de patrón Entonces aquí dice descargar gratis Vamos a descargar este programa de una vez, súper sencillo, gratis Después tienes que hacer una licencia, tienes que comprar una licencia súper económica Y así disfrutar de todas las ventajas de este programa Listo, amigos, ahora sí vamos a quitar ese patrón, esa clave, ese pin Vamos aquí en desbloqueo de pantalla Listo, amigos, aquí vamos a conectar nuestro teléfono a la PC Solamente conectamos nuestro teléfono Aquí vamos en siguiente Listo, muy importante tener los drivers Samsung instalados Y aquí está reconociendo nuestro teléfono Aquí vamos a desbloquear Y aquí me muestra un breve tutorial Aquí bien explicadito, amigos, lo que tengo que hacer Básicamente lo que vamos a hacer es apagarlo forzosamente con el cable USB conectado Ahí como está ahí Entonces apagamos con volumen abajo y power sostenido hasta que se apague Listo, aquí cambiamos a volumen arriba y power Aquí un ratito suelto power Vamos a soltar power, amigos Listo, apenas que salga el logo Soltamos power y dejamos volumen arriba sostenido Listo, amigos, hasta que salga este menú recovery Listo, amigos, muy bien Y aquí básicamente lo que vamos a hacer en WIP Data Factory Reset Tocamos aquí Aquí vamos a resetear todo y reiniciamos el sistema Así facilito, amigos, quitamos esta clave de pantalla Aquí todo explicadito Listo, amigos, ahora sí vamos a hacer FRP súper fácil, amigos Entonces vamos a mostrarte que tiene esta cuenta Google activa Vamos a conectarnos a una RAE GoiFi Vamos a llegar hasta donde me pide la cuenta Google Vamos hacia adelante Esto puede demorar un poquito más Pero me voy a adelantar al futuro Para mostrarte que tiene cuenta Google activa, amigos Aquí está la cuenta Google Y ahora sí vamos a quitar esta cuenta Google con este programa, amigos Recuerda que tiene una licencia Hay que comprarla Pero es muy económica Aquí vamos en derivación FRP Listo, amigos Aquí vamos a repetir Vamos a conectar nuestro teléfono a la PC con cable USB Listo Vamos a dejarlo aquí en esta pantalla Vamos en continuar Aquí va a detectar nuestro teléfono Muy fácil, amigos Listo Vamos aquí en continuar Aquí vamos a seleccionar la seguridad de mi teléfono Que es Android 13 Vamos a seguir el tutorial Que es llamada de emergencia Vamos a la parte llamada de emergencia Y tocamos asterisco numeral Cero asterisco numeral Sale esta pantalla de test Listo, amigos Ahora sí podemos continuar Aquí me muestra todo Y aquí va a ser su magia Aquí va a ser su desbloqueo Hay otros programas que no dan este mensaje Pero esto está actualizado Entonces, pruébalo, amigos Pruébalo y coméntame Cómo te pareció Listo, amigos Me salió este mensajito Vamos en permitir Listo Aquí vamos a esperar un rato Hasta que esto haga su magia Que quite todo esto Aquí el teléfono se va a manejar solo Es totalmente normal Mira, aquí me muestra ya la pantalla de inicio Como arte de magia Y si no me equivoco Debe de reiniciarse de una vez Listo, amigos Te felicito Eres un crack Y esto ya está casi listo Entonces solamente vamos a esperar Que esto inicie Y ya disfrutar de nuestro teléfono Totalmente sin cuenta Sin patrón Y ya puedes utilizarlo Listo, amigos Esto es pan comido Ya lo acabamos de hacer Suscríbete Y dime qué te pareció Hablamos Chau, chau